La Universidad Autónoma de Madrid, su fundación y la Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han inaugurado un curso para la gestión directiva en organismos de investigación, desarrollo e innovación. Se trata de un proyecto ambicioso que en su planificación asume de forma clara el objetivo que nos planteamos hace más de un año, que es ofrecer los recursos competenciales necesarios para que los directores de los centros de IMALTA y MASIC adquieran el conocimiento especializado en todos los campos de acción, el liderazgo, la dirección y la gestión que requieren actualmente las instituciones de investigación. Diseñado bajo un formato semipresencial, el curso tendrá cuatro meses de duración y contará con la asistencia de 25 directores de centros de investigación del CSIC de todo el territorio nacional, quienes recibirán clases magistrales y asesoramiento por parte de un claustro de excelencia. Parte del objetivo es que también os conozcáis entre vosotros que compartís buenas prácticas, por eso el programa se ha diseñado, que no simplemente uno va y viene, sino incluso hemos diseñado un programa donde vamos a tener la posibilidad de estar en la cristalera. Yo creo que eso genera todos los grupos que se han hecho una parte de networking muy importante. En la jornada inaugural, además han tenido lugar tres mesas redondas en las que diferentes expertos han planteado sus enfoques a los distintos retos del futuro de la gestión directiva de organismos de I+. Confiamos que el trabajo que vais a desarrollar con formadores y expertos os sea de máxima utilidad en el día a día desde el primer día de la gestión de vuestros equipamientos y plantillas. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo y capacidad para que sí sea. Aplausos